De un metal sólido y fino Esta arma es muy conocida por la mafia codiciada No respeta policías, judiciales ni soldados A quien le pegan con él Que si nunca se ha salvado Color negro de la muerte que al verlo hasta miedo da En el día es misterioso Y más en la oscuridad los largos lo andan usando Por su alta capacidad Ándele compa Martín Ayala, aviéntese viejo Y vámonos pa' Sonora, compa Así me grito mi compa Intocable Échale gana Diego El famoso R15 A cuantos habrás matado Te vuelves a armaletar En manos de desarmados A quien impactan tus balas Queda bien despedazado Una máquina asesina De fama internacional Que lo tenga en su poder Siempre se hará respetar Es el arma consentida De todos en Culiacán De todos en Culiacán Y cuantos nos matarás No saben ni un adivino El R es muy peligroso Ráganselo a sus sentidos Él no respeta niveles Sean altos o bajitos 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 Sean altos o bajitos